Si están buscando una vida tranquila cerca de la ciudad, este es el lugar. Los invito a conocer Jardines de Santa Filomena en Chicureo Norte. Castro y Tagle trae para ti un nuevo condominio con solo 27 casas en Chicureo. En medio de la tranquilidad y el descanso que el mejor sector de las brisas norte te puede dar. Jardines de Santa Filomena cuenta con casas familiares de 4 dormitorios, principal en suite, cocina equipada integrada con family room y una amplia sala de estar en el segundo piso. Todas con excelentes terminaciones, ventanas de termopanel, pisos fotolaminados y folio de madera en toda la casa. Vive lo mejor de la naturaleza en un sector privilegiado por su entorno y excelente conectividad. Si buscas tranquilidad y seguridad para ti y tu familia, Jardines de Santa Filomena es lo que estás buscando. Visita la sala de ventas en Camino Los Ingleses 21.901 al costado del Colegio Highland. La invitación es a conocer Jardines de Santa Filomena. Para más información visita www.castroitaile.cl Jardines de Santa Filomena.